Grupo de Oro Presenta El contingente de estudiantes conformado en su mayoría por alumnos de la normal indígena de Cherán arrancó la movilización desde el obelisco a Lázaro Cárdenas hacia el primer cuadro de la ciudad Con esta protesta, los manifestantes exigen la liberación de los ocho normalistas que siguen detenidos en el Cerezo Francisco J. Mújica en tanto que el resto de los inconformes, apoyados por diversas organizaciones, tienen paralizadas diversas alcaldías incluida la de Morelia y varias dependencias estatales Tras la marcha que protagonizaron normalistas y agremiados de la CENTE el contingente de manifestantes mantiene un mitin frente al Congreso del Estado en demanda de la liberación de los ocho estudiantes A decir de Eligio Valdés, secretario técnico de la CENTE estas organizaciones no desistirán de las movilizaciones hasta que los estudiantes sean puestos en libertad Con imágenes de Leopoldo Hernández, información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín ¡Joozerолнito! ¿No, no, no!